Y la única manera de crear esa felicidad con la que nos vamos a encontrar en el futuro es a través de nuestras acciones positivas. Así que trabajando de una manera virtuosa, haciendo acciones positivas, estamos creando nuestra propia felicidad. Y cuando nosotros estamos haciendo una acción, para que sea realmente una acción completa, necesita estar formada por tres partes. La primera que es como el preliminar que va a dar lugar a esa acción. En segundo lugar es la acción en sí. Y en tercer lugar es la culminación de esa acción. Y de hecho no es algo únicamente en el contexto religioso. De hecho también cuando queremos realizar una acción, incluso a nivel mundano, como por ejemplo construir una casa, antes de empezar a poner los tabiques, tenemos que pensarlo, planearlo, ver cuánto dinero tenemos y ver hasta dónde podemos hacer y hasta dónde no podemos hacer. Esa planificación, ese pensarlo antes de hacer es lo que nosotros estamos llamando preparativos. O en otras palabras, la motivación. Nosotros se��� En el mundo se ha convertido en un país, en el mundo se ha convertido en un país. y así como cuando estamos construyendo una casa y primero no lo planificamos bien ahora también que estamos aquí escuchando y a lo mejor eso ya es una acción el hecho de escuchar pero a lo mejor hay quienes vienen con una idea de vengo a escuchar a ver qué nuevo tiene que decir qué cosa nueva que no he escuchado antes puede comentar y ya ese pensamiento que nos está llevando a estar en este lugar a escuchar estas enseñanzas ya es el preliminar es decir la motivación con la cual lo estamos haciendo y hay que tener cuidado con ello porque si nuestra motivación es simplemente a ver qué cosa nueva nos pueden decir pues tal vez si escuchas algo bonito te va a gustar y si no escuchas algo bonito pues que no te va a gustar no va a ser de agrado pues no puedes sacar provecho de ello por el hecho nada más de escuchar puedes dejar una huella en tu mente pero no estás aprovechando al máximo como si escuchas al crear una buena motivación una motivación que te lleve a escuchar por ejemplo si tú estás escuchando estas enseñanzas pensando bueno pues para que pueda ser capaz de que en el futuro en las vidas futuras pueda yo construir mi felicidad para que pueda encontrarme con la felicidad ya es eso una motivación que te lleva a escuchar enseñanzas pero podemos ir escuchar a 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 los seres para que pueda convertirme en un buda y así beneficiar a todos los seres y con esa motivación con ese deseo escucho enseñanzas entonces ese escuchar que es la acción se convierte debido a la motivación se convierte en la causa que nos va a llevar a alcanzar ese estado perfecto y completo de un buda oa mejor la motivación por escuchar las enseñanzas es decimos las quiero escuchar porque ya no quiero estar más en el samsara ya estoy cansado del samsara únicamente problemas y problemas así que quiero escuchar enseñanzas para poder liberarme por completo del samsara esa es nuestra motivación y por lo tanto el hecho de escuchar enseñanzas se convierte en la causa para alcanzar la liberación así que la motivación nos va a determinar la acción se convierta en una causa para algo para otra ya sea para la buda edad o para la liberación o para tener un buen renacimiento pero mientras no nos enfademos esa causa va a continuar y nos va a llevar a alcanzar ese resultado Entonces, en el caso de que no se ha visto la vida, no se ha visto. Pero en el caso de que no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto, no se ha visto. No se ha visto que no se ha visto. No, 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 no. una vez las personas, las personas, las personas, las personas, las personas. Las personas de las personas han visto sus adultos, ya hay muchos más detidos. Cuando los niños, de los niños, en la vida de la vida. Y bueno, pues el hecho ya de estar aquí ya es una acción que estamos llevando a cabo y que lo que está, cada uno de nosotros, lo que estamos escuchando, que lo estemos reflexionando en nosotros mismos, que nos lleve a analizarnos y a observarnos a nosotros mismos, que tratemos de esas enseñanzas, esto que estamos escuchando, sentirlo cercano a nosotros, verlo cercano a nosotros, porque nosotros, las enseñanzas de lo que tratan en esencia, es de que nosotros reconozcamos lo que son los engaños, las emociones aflictivas, y que nos demos cuenta cómo estas emociones aflictivas nos crean infelicidad, nos llevan a encontrarnos en estados desagradables. Hay que ver estas emociones aflictivas y ver cómo ir deteniendo estas emociones aflictivas, estos engaños. Eso por un lado, hablar sobre los engaños, ver sus defectos y ver la manera de irlos deteniendo. Por otro lado, analizar y ver cómo podemos convertirnos en buenas personas, cómo tratar de cómo estar cada vez mejor, ser cada vez mejores seres humanos. Y de eso se tratan las enseñanzas. En ello, las enseñanzas lo que buscan es, por un lado, que nosotros conozcamos los engaños, los detengamos, y por otro lado, que tratemos de ser mejores seres humanos. Y también es verdad que todo lo que estamos escuchando no nos va a cambiar rápidamente, pero sí que podemos ir poco a poco, irlo aplicando en nuestra vida, poco a poco con aquellas personas con las que convivimos, tratar de ser amables, tratar de ser atentos, incluso también con los animalitos que están a nuestro alrededor, como una hormiga, etcétera, tratar de respetar ese animalito, respetarles su vida. Y cada uno de nosotros, lo que estamos escuchando, también no es que se va a quedar grabado nada más por escucharlo una vez. Por eso es importante también, por nuestra parte, el quererlo escuchar una y otra vez. Y el quererlo escuchar, para irlo grabando en nuestro corazón, en nuestra mente, y también ya por nuestra cuenta, y lo tratando a través de recordar, recordar y de esta manera, pues la acción en sí, una parte de esa acción, la acción en sí, la estamos haciendo. Y también debemos de reconocer que toda esta transformación de nuestra mente, es un proceso y que no es fácil y que no va a ser inmediato. Que los beneficios inmediatos de los que estamos, los beneficios de los que estamos hablando no van a surgir de manera rápida, inmediata o tan pronto como nosotros quisiéramos. Así que no hay que tener esperanzas a corto plazo, no hay que plantearnos las cosas de que van a surgir esos cambios o esas metas de un día para otro o de forma inmediata. Eso es un error en el que podemos caer, el pensar que lo podemos conseguir todo de una manera inmediata. No hay que tener esperanzas. y el esfuerzo que nosotros tenemos que poner en estos consejos tiene que ser como, y esto lo dijo un gran lama, tiene que ser como una fuente de agua, una fuente que es continua, ininterrumpida. A lo mejor no es un chorro de agua muy grande, pero es constante. Así debería ser nuestra práctica, nuestro adiestramiento. Constante. Porque a veces, a veces sale un chorro de agua muy fuerte, pero luego ya se acabó. Y eso es lo que suele suceder. Cuando se escuchan estos consejos, hay una emoción que te lleva a practicar de una manera muy intensa, pensando que esa transformación, que esos cambios van a venir de manera rápida. Y cuando no vemos esos cambios inmediatamente o en el tiempo que esperamos ya verlos, entonces es cuando fácilmente nos desilusionamos y pensamos, esto no funciona, esto no nos sirve, no pasa nada a mí. Y ahí es donde se acaba la energía que estábamos poniendo. Por eso, el esfuerzo que tiene que ser, más que ser muy fuerte de principio y ponerlo todo desde el principio, es mejor que sea constante, pero seguro. Y bueno, 100% tampoco se puede decir que no van a ser rápidos los cambios o de manera inmediata, porque eso también depende de los méritos o de las virtudes que nosotros hayamos acumulado, ¿no? Dice Geshe-La, para una persona normalita como yo, pues yo sé que esa transformación inmediata no va a ser, pero que con el esfuerzo continuo poco a poco va a ir mejorando, mejorando, mejorando. Pero, es decir, que ese cambio no lo esperemos de manera inmediata. Mejor plantearlo a largo plazo y poco a poco ir avanzando, poco a poco ir mejorando, poco a poco. Pero, es verdad que algunos a lo mejor tienen muchísimos, muchísimos méritos acumulados del pasado que claro, esa transformación, ese cambio puede ser más inmediato. pero es mejor y más sano plantearnoslo a largo plazo e ir buscando esa transformación, ese ir mejorando poco a poco. No, 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 no. El gobierno ha sido un hombre para el pueblo. Acá, él no puede hacer nada más. Quiere hacer nada. El hombre ha sido un hombre para que el pueblo. y es que nosotros ahora mismo estamos llevando a cabo la acción de escuchar cuando llegue la hora que se termina la clase entonces cada uno se va a ir a su casa entonces ya culminó la acción cuando termina la clase, culmina la acción pero como habíamos mencionado al principio, primero hay un preparativo la acción en sí y la culminación de esa acción la culminación de la acción es cuando ya se hizo la acción dedicar esa acción es importante que también nosotros la dediquemos porque por ejemplo escuchar enseñanzas es una acción virtuosa entonces ya que hemos hecho algo virtuoso pues entonces toca dedicar esa acción virtuosa que hemos hecho en este caso tratamos de que esa acción virtuosa de haber escuchado enseñanzas que sea para el beneficio de los seres y que para realmente sea del beneficio de los seres necesito convertirme en un Buda y de esta manera pues estamos aprovechando al máximo esta acción virtuosa estamos gracias a la dedicación es como si aparte del beneficio de escuchar por la dedicación estuviéramos todavía beneficiándonos más porque estamos creando en este caso estamos dando forma a esa acción virtuosa haciendo que esta acción virtuosa se vuelva causa para que nosotros podamos alcanzar el estado de Buda para que realmente se beneficie nuestra propia mente ya que le estamos dedicando estas estas horas le estamos dedicando a escuchar enseñanza pues que no se quede solamente ahí que escuchamos enseñanza sino para que realmente esta acción virtuosa la cerremos con Roche de Oro necesita también estar dedicada y por eso cuando nosotros estamos dedicando pues estamos pensando así como Manjurri y Shantideva Shantideva no es Samantabhadra entonces igual que Manjurri y Samantabhadra lo que nosotros recitamos al terminar las enseñanzas una de esas oraciones es así como Manjurri así como Samantabhadra han dedicado sus acciones virtuosas del mismo modo yo también las dedico ¿Por qué? No 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 Porque nosotros, a fin de cuentas, lo que estamos buscando es un resultado. Estamos haciendo algo también porque buscamos algo. Queremos que algo suceda. Es igual que cuando vamos a un restaurante porque vamos a ir a comer. Entonces, ya cuando nos sirven la comida, ya cuando estamos comiendo, ya estamos experimentando el resultado de por qué estamos ahí. Así que también el hecho de estar aquí escuchando enseñanzas es porque buscamos algo. Buscamos un resultado de esta acción. Entonces, y el resultado va a venir, el resultado va a ser favorable porque la acción la estamos haciendo y por lo tanto va a venir su resultado. Pero cuando nosotros, después de llevar a cabo la acción, dedicamos esa acción, dedicamos un momentito para dedicar esa acción virtuosa que hemos hecho, entonces es como que el resultado que iba a ser consecuencia de esa acción se vuelve un resultado mucho más grande, mucho más poderoso lo que vamos a vivir. Gracias por haber dedicado esta acción virtuosa. Porque no es verdad para qué vamos a un restaurante. Si vamos a un restaurante y hacemos esa acción de ir, es porque esperamos que comamos, comer. Es como cuando nos vamos a un restaurante, fue caro, pagamos mucho, pero no estuvo buena la comida. Entonces, cuando has pagado mucho y ni siquiera estaba bueno, regresas a casa desilusionado, triste por haber gastado tanto y ni siquiera haber comido bien. En cambio, cuando vas a un restaurante donde te salió barato y además estuvo muy buena la comida, regresas a casa muy contento, contenta de haber aprovechado bien de que estaba buena la comida. Y eso lo vemos cuando termina una acción, hay una sensación ya sea agradable o desagradable. Pero en el caso de las enseñanzas, de escuchar enseñanzas, el resultado no lo podemos ver inmediatamente, no lo podemos ver con nuestros ojos, pero eso no quita que sea algo muy, muy favorable. Gracias. 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 Y aquí que se lanzan está citando a un gran maestro tibetano que es Tom Esampo. Tom Esampo dice nosotros deberíamos de dominar a nosotros mismos, es decir, dominar ese enfado que es nuestro enemigo y así estaremos dominando a nuestro enemigo, porque si creemos que dominar y controlar al enemigo exterior es la solución, lo único que estamos provocando es crearnos más enemigos, pero cuando estamos dominando y subyugamos a nuestro enemigo del enfado, que está en nuestro propio continuo mental, entonces dominamos a todos los demás enemigos. Estos desaparecen, estos desaparecen. Por eso los bodhisattvas trabajan en su propia mente, controlando y eliminando el enfado de su propia mente. Esto es sencillo, quiere decir que cuando pasamos por un momento difícil es muy fácil empezar a señalar, pues es por este, por aquel, por aquel, por aquel y estamos provocando el enfado. Y cuando nosotros... Y cuando nosotros... Es que quiero estornudar. Ya está. Así que cuando nosotros controlamos nuestro propio enfado, estamos controlando y subyugamos a nuestros enemigos. Porque si nosotros no controlamos este enemigo que llevamos, que es el enfado, pues entonces seguiremos peleando, seguiremos discutiendo, seguiremos viendo enemigos. Y no solo eso, sino que nuestros enemigos van a ir aumentando. En el momento en que nosotros controlamos ese enemigo que llevamos dentro, que es el enfado, y como dice la estrofa también dice, armados con la compasión, con el amor, controlo a mi propio enemigo, que es el enfado. Pues entonces, en ese momento, los enemigos externos los vamos a ir desapareciendo. Ya no vamos a ver enemigos. Por eso los bodhisattvas se esfuerzan en desarrollar el amor, la compasión, y así controlar a su propia mente, a su propio enemigo del enfado. Y los enemigos externos desaparecen. ¿Qué quiere decir paciencia? Pues paciencia significa que ante cualquier daño que recibamos, ante cualquier sufrimiento que experimentemos, nuestra mente no se ve alterada, no se ve afectada. Es decir, nuestra mente no se ve alterada ante el daño que nos puedan provocar o ante el sufrimiento que podamos experimentar. Y aquí en el texto aparece una cita del Bodhisattva Charyavatara, en la cual nos está hablando de… Entonces… 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 Esta estrofa de Chantideva es igualito a lo que Gisela estaba mencionando hace un momento, de Tom Sampo, en el cual la estrofa dice… Si nosotros pretendemos eliminar a nuestro enemigo externo, a todos los que consideramos enemigos, lo único que vamos a hacer es irlos aumentando y van a ser tantos como el espacio. Si nosotros al que destruimos es al enemigo interno del enfado, entonces todos los enemigos externos van a desaparecer. Ya no veremos enemigos. Ya no veremos enemigos. Y eso significa que nosotros tenemos que trabajar con… en nuestra mente, con el enfado, ver los inconvenientes del enfado, verlo como nuestro real y auténtico enemigo y destruir a ese enemigo. También es verdad que no vamos a… hacerlo desaparecer el enfado de un día para otro, no va a ser inmediato, pero si poco a poco trabajamos para que no se dé lugar… O para que no sea tan intenso, que no tenga una larga duración, pues poco a poco vamos a irlo combatiendo, combatiendo y por lo tanto cada vez vamos a ir mejorando, mejorando y así realmente seremos capaces de destruir al… No solo al enemigo interno, sino también ya no veremos enemigos fuera de nosotros. ¿En qué es? No, 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 no. y esto es algo que nosotros lo estamos lo vemos cuando hay esas discusiones tanto en la familia en el lugar de trabajo y si ante esas discusiones pues la primera vez pues caemos otra vez en lo mismo pero ya por lo menos vamos frenando o evitando caer en esas discusiones ya la segunda vez que nos vuelva a suceder ya otra vez lo volvemos a aplicar ya no entramos tan fácilmente en esa discusión ya la tercera vez ya va a ser más fácil y así poco a poco nos vamos a ir familiarizando en ir cultivando en no involucrarnos en esas discusiones en no crear más enfado y de hecho lo podemos ver una vez cuesta trabajo la segunda vez se vuelve a aplicar la tercera y poco a poco vamos a ir mejorando hasta que llegue un momento que nos dirán lo que quiera nos insultarán lo que quiera pero seremos como una piedra inamovibles nuestra mente no se va a afectar en nada dice que si nosotros empezamos a pelear y a discutir con una piedra la piedra no nos contesta y no le pasa nada a la piedra pues nosotros deberíamos de llegar a ese momento en el cual nuestra mente es como una piedra no se ve afectada ni alterada por más que estemos que esté la discusión ardiente no nos afecta y pero eso claro es un proceso que va a ir de poco a poco primero una vez dos tres y poco a poco conforme lo vamos a ir aplicando cada vez va a ser más sencillo y cada vez vamos a ir mejorando y cada vez vamos a ir siendo capaces de que aquella situación no nos altere porque de lo contrario nos dicen cosas contestamos nos van a volver a decir volvemos a contestar entramos en ese juego que nunca acaba empezamos a discutir de discutir discute el otro el otro contesta y cada vez se sube el nivel de voz que hasta el vecino no se escucha y ya al vecino también lo hacemos enfadar al pobre porque está cansado de estar escuchando tanta discusión y también incluso en los sutras dice el enfado es de las peores negatividades y la paciencia una de las mejores virtudes por lo tanto hay que reconocer lo lo negativo que es el enfado pero para que realmente podamos ir cultivando la paciencia debemos estudiar acerca de la paciencia debemos conocerla debemos conocer sus beneficios sus cualidades y también conocer las desventajas del enfado y ya con ese conocimiento con ese estudio pues ya nos está ayudando a ir evitando ese enfado y cultivar la paciencia hay tres tipos de paciencia la primera es la paciencia ante aquellos que nos dañan el primero el primero el primero El primero tipo de paciencia es la de paciencia ante aquellos que nos hacen daño. El primero tipo de paciencia significa que nosotros en el momento en el cual pues estemos recibiendo daño, nos está afectando a alguien, las acciones de alguien, entonces no generar enfado, sino cultivar la paciencia ante esos momentos. Porque primero, porque hay que darnos cuenta de cómo el enfado es una de las peores negatividades que podemos cometer. Cuando nosotros estamos convencidos de cómo el enfado nos hace mucho daño, ya de alguna manera nos evita caer con tanta facilidad en el enfado. Hay que ver cómo el enfado es una de las negatividades que más daño produce. Porque dicen que un momento de enfado puede provocar la destrucción de eones, cientos de eones de virtudes que hayamos acumulado. No. 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 enfado con tanta facilidad e ir ir aplicando la paciencia porque en los textos se dice que si nosotros nos enfadamos con una persona y si resulta que esa persona es un bodhisattva incluso aunque estemos en el mismo nivel de logros si caemos en el enfado estamos destruyendo todas las virtudes que hemos acumulado durante 100 eones pero si resulta que nos enfadamos con alguien que es el logro superior a nosotros como por ejemplo nos enfadamos con un bodhisattva y nosotros no tenemos ningún logro somos normalitos y nos enfadamos con un bodhisattva sería cada momento de enfado estamos destruyendo miles de eones de acciones virtuosas que hemos creado y esto lo dice tanto tarmakirti como shantideva en sus textos y hay que darnos cuenta de la importancia que tiene la paciencia y de lo necesario que es la paciencia porque el enfado puede hacernos tanto tanto daño no solo porque está destruyendo las virtudes que hemos acumulado pero incluso nos podemos enfadar tanto con nosotros mismos y ese enfado hacia nosotros mismos puede ser tan fuerte que incluso nos lleve al suicidio y por ejemplo tenemos que tenemos que contemplar lo que es el enfado ver como el enfado nos crea infelicidad a nosotros mismos y también a los que nos rodean como el enfado tiene tantos inconvenientes tantas desventajas pero a veces alguno puede pensar pero es que los que me hacen daño son tantos tantos que no puedo ya no es difícil y poderlo controlar y poderlo controlar y por eso shantideva contesta para aquellos que digan es que son tantos tantos los que me hacen daño que cómo se puede aplicarlo con tantos que tenemos alrededor y shantideva dice nosotros por ejemplo si no quieres hacerte daño en las plantas de los pies si no quieres que se te clave una espinita que te hace daño no vas a pretender cubrir toda la tierra toda la extensión de la tierra con cuero para que así asegurarte que donde quiera que pises esté suavecito y no te vaya a hacer no se te vaya a clavar ninguna espina es imposible que no se te vaya a cubrir toda la tierra con cuero para protegerte de que no te lastime los pies lo más lógico y coherente es que cada uno se ponga unos zapatitos con una buena suela y entonces ya puedes andar por donde quieras sin hacerte daño y de eso se trata no vas a pretender que todos tus enemigos de fuera desaparezcan y así ya vas a poder ser feliz y practicar todas las cualidades que quieras porque eso es imposible mientras que si tú te pones tus zapatitos es decir si tú eliminas a tu enemigo interno del enfado ya nadie puede hacerte daño ya no te va a afectar y por lo tanto al eliminar el enemigo del enfado estás eliminar están los enemigos externos desaparecen por eso es importante que nosotros contemplemos lo que es el enfado veamos todas las desventajas del enfado para querer destruir a ese enemigo del enfado adiós adiós Aún nos vivimos en muchos que nos vivimos en junta. Mejora, en el marco, en los platos, en la vacación, en la vacación. Ya que nos vivimos en los platos. Nos vivimos en un trabajo con los platos. y luego también hay algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta y está reflejado en una historia había un maestro que tenía su discípulo y resulta que había un ladrón que le robó algo al discípulo y el discípulo se dio cuenta y entonces fue detrás del ladrón y se empezaron a pelear y a discutir se agarraron a golpes y el maestro pues trataba de separarlos pero estaban tan metidos en la pelea dándose de golpes que el maestro no podía separarlos y entonces empezó a decir paciencia dirginose a su discípulo paciencia 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 y en ese momento el discípulo a escuchar esa palabra se detuvo y se dio cuenta de que había caído en enfado ya el enfado ya lo había creado y eso lo que lo que quiere decir es que nosotros debemos de darnos cuenta de la importancia de la paciencia antes de caer en el enfado porque una vez que ya nos enfadamos ya entre ese enfado es muy difícil controlarlo tiene que ser antes de que suceda también es verdad que cuando nos hemos dado cuenta como en el caso del discípulo de que cayó en el enfado y se da cuenta de que tiene que practicar la paciencia pues eso le ayuda a detenerse a no continuar con ese enfado y también arrepentirse y ya por ese arrepentimiento ya por haber detenido ese enfado pues claro la negatividad del enfado disminuye pero nosotros deberíamos de tratar de que no aplicarlo justo antes de que nos enfademos no permitir que surja el enfado y probablemente muchos de vosotros ya conocéis esta historia en la cual había un meditador que estaba ahí en la montaña meditando y practicando y había otra persona que andaba por ahí paseando y lo vio y le preguntó tú qué estás haciendo y el otro le contestó yo estoy practicando la paciencia contemplando la paciencia y entonces el que estaba por ahí paseando cogió una piedra ah no perdón y entonces el que estaba ahí le dice ah pues si estás practicando paciencia pues come mierda y entonces el otro se enfadó cogió una piedra y dice por qué me insultas a mí así y entonces dice nunca estabas practicando la paciencia está claro que la paciencia no se practica así la paciencia se aplica y se practica cuando las condiciones de molestia o de para alterarte se presenta y en el momento en que te enfrentas con esas condiciones puedes aplicar la paciencia entonces entonces Shantideva también nos dice cuando nos hacen daño no justifica el que contestemos con enfado o que nos enfademos al daño recibido y eso no lo dice Shantideva incluso Shantideva dice incluso si una persona con un palo te golpeara en la cabeza o una persona te clavara un cuchillo pero no hay por qué enfadarse Shantideva dice bueno suya Entonces, Shantideva dice, pues es que no hay por qué enfadarse, o bueno, te enfadas, y explica Shantideva, ¿por qué te enfadas? Porque te ha hecho daño, porque te ha provocado un dolor de cabeza o te ha provocado una herida, ¿vale? Entonces, lo que te ha provocado ese dolor de cabeza ha sido el palo, el palo al golpear con tu cabeza es cuando te ha provocado ese dolor, entonces deberías enfadarte con el palo, o si la herida, que es lo que te ha hecho daño, esa herida, pues, ¿qué es lo que provoca la herida? Pues, el cuchillo, entonces deberías enfadarte con el cuchillo, si buscas enfadarte con lo que te ha hecho daño, pues, lo que te ha hecho daño ha sido el palo o ha sido el cuchillo, y entonces a lo mejor de listillos contestamos, pero no, no, el palo no se ha movido solo, el cuchillo no se ha movido solo, no tienen el poder para hacerlos solo el daño que me ha provocado. Y entonces podemos decir, es la persona que ha tenido, que ha cogido el palo o que ha cogido el cuchillo y nos ha hecho daño. Él es el que lo ha movido y por eso nos ha hecho daño, y entonces Shantideva contesta, pero es que la persona tampoco lo ha hecho sin control, ella no tiene el poder, ha sido movida por el enfado. En la mente de esa persona se generó enfado, se generó una emoción aflictiva, y esa emoción aflictiva es la que empujó a esa persona a cometer esa acción. Al igual que el palo ha sido movido por la persona, la persona ha sido movida por el enfado o por la emoción aflictiva. Por lo tanto, si hay que enfadarse con algo, tiene que ser con el enfado, con esas emociones aflictivas que han movido, ha impulsado a esa persona a cometer la acción, no en la persona. Si hay que enfadarse con algo, hay que enfadarse con los engaños que provocaron eso. Y entonces dice Geshe-la, pero si enfadarse hasta con nuestros propios engaños y vemos cómo nos hacen daño, no lo hacemos, nos cuesta mucho enfadarnos con nuestras emociones aflictivas, pues enfadarnos con las emociones aflictivas de otros, con los engaños de otros, pues todavía es mucho más difícil. Si no estamos viendo ni en nosotros mismos enfadarnos con ellas, pues enfadarnos con las emociones negativas de otros es mucho más difícil de hacer. También cuando nos dicen que no estamos viendo ni en nosotros, pues no estamos viendo ni en nosotros, pero no estamos viendo ni en nosotros. También cuando nosotros recibimos un daño con una persona, nos hace daño, pues tenemos que utilizar nuestra mente y pensarlo, bueno, si estoy recibiendo este daño es resultado de acciones negativas. Si yo no hubiera cometido acciones negativas, no estaría en esta situación, no estaría experimentando este daño. Por lo tanto, es consecuencia de mis propias negatividades. Cuando nosotros lo planteamos así en esas situaciones en las que estamos recibiendo un daño, nos ayuda para que no caigamos en el enfado. Nos ayuda para aplicar la paciencia que tampoco se puede ser 100% que es que como yo le hice eso a la persona, pues ahora esta persona me está haciendo así exactamente la misma acción. Al 100% no lo podemos saber, pero sí está claro que si estamos en una situación en la que pasamos mal o que alguien nos está haciendo daño, es porque nosotros hemos creado la causa para experimentar esa situación. Donde hoy vamos a sentir así. En el caso de la gente que está en el caso de la gente, a la gente se ha hecho muy bien. Pero hay que decirle que la gente se ha hecho y a la gente se ha hecho un poco de tiempo. Y a la gente se ha hecho un poco de tiempo. Así que la gente se ha hecho un poco de tiempo. Es igual que si hay una persona que está enloquecida, que está mal en sus facultades mentales y va a ver al médico, está en la cita y como está mal de la cabeza, de repente se pone a decir tonterías o le golpea al médico. El médico no se ofende, no lo toma tan en serio. Lo único que está pensando es que tengo que hacer algo para sanar a esa persona, tengo que hacer algo para curarla. No se toma en serio ni las palabras, ni los golpes, ni los insultos de esa persona, porque el médico está consciente de que está loco o que está loca y que no tiene control de lo que está haciendo. Su mente no está funcionando bien y por eso hace eso. No se ve afectado por lo que le está diciendo. Lo único que piensa el médico es cómo poderle ayudar para que se recupere, para que se sane, etc. Por lo tanto, si una persona nos hace daño, es lo mismo. Como está enloquecida por los engaños, tiene muchos engaños en su mente y eso le lleva a hacer un montón de tonterías o decir un montón de tonterías, pero más que afectarnos por lo que hace, por lo que dice, generar compasión. Esa pobre persona, pobre, lo que tendrá todos esos engaños que tiene en su mente, que los está llevando a hacer estas acciones, a decir estas cosas. O como una madre, una madre que tiene un hijo pues que esté también enfermo mentalmente y si el hijo empieza a decir cosas, a insultar, la madre no piensa, pues ahora le voy a regresar el insulto, pues ahora le voy a hacer daño, pues ahora le voy a golpear para que se entere. La madre sabe que está mal de la cabeza, que está mal. Por lo tanto, la madre solo está pensando, ojalá se sane, ojalá se cure pronto. En su mente no está el devolver ese daño porque sabe que ese hijo pues no está bien de sus facultades mentales y por lo tanto no lo toma, no le afecta y no quiere responder en dañarle, sino en ojalá se sane. ¿Qué? Y otro problema que tiene el enfado es que no hay límite en lo que nos podemos enfadar. Nos podemos enfadar con cualquier cosa. Nos podemos enfadar incluso con nuestro propio cuerpo. A diferencia del apego, el apego solo se produce con objetos que son bonitos. El enfado se puede generar ante cualquier objeto. No hay límites. Te puedes enfadar con tu propia mano, con tu propio cuerpo. O por ejemplo, si tú pones la mano en el fuego, te enfadas con el fuego. Te puedes enfadar con el fuego porque le ha hecho daño a mi mano. Pero si el fuego quema, entonces no hay razón para enfadarse con el fuego. Pero bueno, el enfado se genera con cualquier. O porque el fuego, porque me quemó. O con el clima, porque está cayendo granizo. Y no me gusta el granizo, pues me enfado con el cielo. De hecho, lo vemos. Cuando hace frío, nos molestamos porque hace frío, porque hace esos vientos. Y por eso luego vemos en la calle y todas las personas con mala cara porque no les gusta el frío. Pero, ¿para qué enfadarse con el frío si es lo que toca en esta época del año? Pero sin embargo, cuando el enfado se presenta, no entiendes de razón y se puede enfadar ante cualquier objeto. No, no entiendes de razón. Y es que es por eso también que nosotros debemos conocer a los engaños, conocer esas emociones aflictivas. Es muy importante conocerlas para que podamos ser capaces de identificarlas cuando están surgiendo, cuando están a punto de surgir, porque hay que conocerlas. Y conocer también que estas emociones negativas, estos engaños, solo nos van a traer sufrimiento. Entonces, cuando lo tenemos claro, cuando las conocemos, hacemos todo lo posible para que estas no surjan, para que estas emociones aflictivas no sigan surgiendo. Y buscamos, entonces, tratar de hacerlo en cada momento, tratar de aplicarlo en cada momento, lo que es la paciencia. Es como si una persona te golpea, te hace daño, pero piensa, bueno, este dolor que tengo, este daño que me han hecho, no es nada. Es que no es nada comparado con los enormes sufrimientos y tormentos que he experimentado en los infiernos. En los infiernos se experimenta tanto, tanto dolor que este golpecito, este daño que me pudo haber hecho, no es nada. Y de esa manera le estamos restando importancia a esa situación y así nuestra mente no empieza a alterarse ni a afectarse. Es muy importante que en cada momento de nuestra vida, en cada momento, estemos aplicando paciencia. Yo sé que algunas personas cuando están escuchando esto, están diciendo, esto es imposible, jamás, no, eso no se puede. Dice, está hablando de cosas que son imaginarias. Pero la verdad es que nuestra mente tiene esa capacidad de cambiar, de transformarse. Y nosotros podemos transformar nuestra mente. No hay nada que a través de la familiarización no podamos conseguir. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Y es que nuestra mente es capaz de. cambiar, de transformarse y en el texto del Bodhisattva Charyavatara de Shantideva hay una estrofa que lo explica claramente y que Geshera siempre nos lo está recordando y probablemente ya conocen este ejemplo en el cual hay una persona que solo escuchar el nombre de otra le produce miedo, le produce angustia solo con escuchar su nombre pero luego cuando la va conociendo van haciéndose amigos y ya luego resulta que si esa persona no está ahí tomándose el té juntos está triste entonces primero no podía ni escuchar su nombre y después no puede estar unos momentos separados de esa persona ¿qué quiere decir? que nuestra mente puede cambiar tiene esa capacidad de cambio ahora y eso lo vemos y ejemplos como este los vemos en el día a día pero es en este caso nuestra mente está cambiando pero también un poco movida por los engaños por las emociones pero cuando hablamos de un cambio como este de aplicar la paciencia es un cambio que no está contaminado por los engaños sino que es un cambio que nos va a beneficiar que nos va a proteger que nos va a ayudar por lo tanto pues con más razón se puede dar no hay nada que no podamos conseguir a través de la familiarización si nos familiarizamos con algo lo vamos familiarizando familiarizando llega un momento vamos mejorando mejorando poco a poco va a haber una mejora mejora hasta que lo podamos conseguir si no lo cultivamos si no nos familiarizamos con ello pues claro no lo vamos a conseguir pero a través de la familiarización todo se puede conseguir y dice que me apetece contaros una historia una historia que viene de Song Rinpoche es historia pero de hecho es verídica a través del 76 de Yeti entonces se puede permitir que empecé a leerse incluso que en el área y en el área que nos vanamos de hacer algo para laarnición que en la manera a leerse con el audio que nos va a invitar esa historia que nos va a dar un audio que nos va a liberar en los pocos a leerse a leerse a leerse a leerse que nos vanar lo o que nos va a explicar y en los que no se han dado ayer ayer en su el 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 hay una y esto es verídico es verdad cuando por ejemplo una persona y de hecho es verídico porque lo podemos ver no es un caso aislado es decir hay una persona que es más fuerte físicamente más fuerte la otra persona es más débil el otro es más grande la otra más pequeñita y más débil y entonces si la frase es así si uno no cultiva la paciencia sale dañado por ambas partes es decir cuando la persona más débil es golpeada por la fuerte si la débil aguanta y dice no voy a contestar paciencia para si no quiere decir que no tenga miedo puede tener miedo puede generarse el dolor y todo eso pero dice no voy a contestar no voy a contestar y lo soporta entonces ahí se acaba claro que tendrá un dolor físico pero su mente se encuentra bien mientras que si por el contrario y trata de defenderse ante la desventaja de estar más débil que el otro hay con las uñas con lo que puede trata de defenderse pues va a salir perdiendo por dos partes por un lado le van a seguir dando golpes va seguir va va a tener más más golpes más dolor físico pero al haber respondido movido por el enfado está creando además las causas para renacer los infiernos porque está generando enfado entonces al final es la que peor sale parada porque termina su cuerpo hecho un desastre por el dolor físico y encima por al crear ese enfado tan fuerte está creando las causas para que en el futuro pueda tener un renacimiento desafortunado y todavía experimentar más sufrimiento mientras que la otra lleva un dolor físico vale pero su mente ha podido mantener la paciencia y por lo tanto no pasa de un dolor físico y por el contrario por haber practicado la paciencia está creando causas para encontrarse mucho mejor para encontrarse con el bienestar en el futuro así que muchos más es mucho más beneficioso el mantener una mente paciente a pesar de las circunstancias que se puedan presentar y por otro lado si esa persona más fuerte quería hacerle daño únicamente nos hace daño cuando nosotros permitimos que el enfado surja porque el daño que nos puede provocar otra persona puede ser un dolor físico y ya está pero cuando nosotros nos enfadamos la si la otra persona realmente quería hacer hacernos daño en el momento en que nos enfadamos lo ha conseguido porque hemos creado causas para experimentar mucho más sufrimiento en el futuro y hasta el momento en los esfuerzo para entender齢 en la verdad nos enfadamos que trabajamos Bunnagi y lasbearadas de!!!! no las justos los me me que No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 del enfado lo estamos afectando. Entonces, si por ejemplo, el enfado ya surgió, por lo tanto ya afectó a nuestras acciones virtuosas, pero si nos arrepentimos y purificamos, hacemos que el resultado de ese enfado, que a lo mejor iba a ser algo muy, experimenta mucho sufrimiento por purificarlo, pues disminuye su resultado, ya no va a ser tan intenso el sufrimiento, consecuencia del enfado. O incluso si hacemos una muy buena purificación, eliminamos por completo el resultado del enfado. No tenemos que experimentar la consecuencia del enfado. Pero una vez que ya surgió el enfado, pues ya ha hecho daño a nuestras acciones virtuosas. Dos treinta y cinco estrofados. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no.